Bien, amigos inscritos en nuestro diplomado, presentamos aquí el segundo módulo, las características conceptuales, metodológicas y temáticas de este segundo módulo denominado Escribamos Correctamente, que nos proponemos como competencia de este módulo que podamos construir productos escriturales con alta calidad formal, con el fin de que tengan posibilidades ciertas de éxito comunicativo, de alto desempeño en su prueba genérica de saber pro denominada comunicación escrita. Calidad formal quiere decir que este primer nivel de la escritura que es el nivel de la forma, de la cohesión, de la ortografía, de la estructuración, de la diversidad lexical, de los asuntos básicos de la escritura podamos resolverlos con acierto. El siguiente módulo estará destinado para desarrollar competencias en los niveles superiores, así que nos interesa en este módulo que podamos estructurar con contundencia, con consistencia, con efectividad textos, sobre todo textos argumentativos que son los que nos demanda la prueba, que podamos organizar textos con altos niveles de cohesión, donde las frases, las palabras, los fragmentos textuales no estén aislados, sino estén de alguna manera articulados con calidad ortográfica, con puntuación, con apego a las normas gramaticales, con diversidad lexical, con presencia de los paratesos, los paratextos, epígrafes, citas, referencias que exige la escritura académica. Así que este módulo está destinado a que podamos escribir correctamente. Hay tareas realmente interesantes como esta, donde tenemos que armar tres textos, cada texto sale, inicia en una casilla con letras verdes saltando como salta el caballo en el ajedrez. En él le podemos reconstruir esos tres textos, uno sobre la escritura, otro sobre la creatividad y otro sobre el papel de la escuela. Aquí tenemos la solución de ese desafío que nos mejora la fluidez escritural, que nos mejora el proceso de desplazamientos mentales, el proceso de armado y desarmado, que son mecanismos cognitivos fundamentales para pensar, fundamentales para crear y básicos para producir escritura de calidad consistente, cohesionada y versátil. Este nuestro segundo módulo, amigos, lo vamos a disfrutar. Muchas gracias.